Pues aquí estamos en la misión número 6. Tenemos que encontrar un arma secreta de los americanos que le habían entregado a los Buyeidines para combatir al orquestro que se llama los Honey Bee, las abejas. Tenemos que encontrarla por aquí y hacerle una foto. Ven, ven, pero no viene. Que te venga el elemento en la cabeza. ¡No! 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 ¿¡No! LKP, Berzoya 1, ¿dónde usted escucha el ruido? ¿Puedo ver el sector? ¡Puedo! LKP, ¿entendó? En este momento no hay que asegurarme. ¡Diesto 1, con asociación! ¡Conecto de связo! LKP es solo. ¡Venga, ven! ¡Viene, viene con el represo! ¡Venga, ven, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Ey! ¡Venga, ven! ¡Venga! ¡Yo voy a tratar con esto! ¡Venga, ven! ¡Atención! Recursos, recursos Tienen que echar por aquí las armas secretas ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es esto?